Yo te voy a dejar que matame, pasándome, y no lo puedo olvidar Yo te quiero quedarte, yo te voy a dejar que te perdí de hoy Yo te quiero quedarte, yo te voy a dejar que te perdí de hoy Yo te prometo que a partir de hoy me alejame, me escribiste como un perdedor Y al cabo ya no hay nada que contarte, yo ya di mi parte y ahora si no voy Que sea difícil ya no verte más Sé por qué no sabes dónde estás Yo para esto soy porque no soy Yo para ti también no voy a por qué A partir de hoy Déjame los ojos en mi cuerpo No quiero que te guíe y cuente a la hora de hacer Y aunque tú en la vida no hay nada que te da la noche A partir de hoy Te voy a tocar los gringos, no haré fin